La miel de la sierra, protagonista estos días de la quinta edición de la Feria de la Miel de Prado del Rey. Eso, más que una imagen del día, es toda una imagen de presentación de los ricos valores gastronómicos de nuestra tierra. Hoy es miércoles 9 de octubre, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en canal Sierra de Cádiz. Cada día, aquí, van a encontrar las noticias más importantes de la jornada, referidas a su municipio y a los del entorno de la comarca. Sin más preámbulo, vamos a ver cuáles son los principales titulares de hoy. Prado del Rey celebra desde el viernes la quinta Feria de la Miel. El Ayuntamiento de Arcos contará este año con 700.000 euros del plan Invierte, la mayoría de ellos irán a la puesta en marcha del inicio de la piscina cubierta. Ubrique presenta un año más su campaña de teatro dirigida sobre todo a la comedia y que tendrá lugar en noviembre. Presentada la quinta edición de la Feria de la Miel o del Rey que arrancará este viernes, se desarrollará durante el viernes, sábado y domingo. Gastronomía, bueno, ni se lo quiero contar, mejor acercarse y poder disfrutar de ella. La presentación que se ha hecho a nivel provincial de la misma Mario Fernández como diputado provincial destacaba el valor que tiene esta feria, el valor que tiene este sector y el valor que tienen desde un punto de vista de la naturaleza, de conservación un animal como la abeja por la importancia que tiene de ahí trabajar por este tipo de cultivos, por este tipo de colmenas ubicadas en el campo. Porque no solo se consigue una rentabilidad económica inmediata, sino que se preserva el medio ambiente. Lo escuchamos. La apicultura es una técnica no solo fundamental para la industria agroalimentaria y los productos naturales, sino también para el fomento de la biodiversidad y para la preservación del medio ambiente, puesto que el papel que hacen las abejas en el medio ambiente es fundamental para que se den la mayoría de los casos de agricultura y de fomento de la biodiversidad, puesto que la labor de polinización que llevan a cabo es vital. Entonces, en este sentido, creemos que la mejor manera de promocionar no solo la preservación de este animal, que está considerado el animal o el insecto más importante del mundo, pues también los productos que provienen de ellos, que también se pongan en valor y se den a conocer y que, además de la mano de las instituciones, trabajemos de forma conjunta para dar a conocer una ciudad experta o pionera en este sentido, como podría ser Prado del Rey, con su producto estrella, como es la miel. Y, bueno, por nuestra parte decir que el compromiso fehaciente de la Diputación de Cádiz está aquí, que este año nuevamente colaboramos con una aportación económica de 20.000 euros y que agradezco la presencia de ambos y, obviamente, de la organizadora de la Asociación de Apicultores de Andalucía y que vamos a seguir trabajando estrechamente en ese sentido, puesto que consideramos que la miel es uno de los productos estrella no solo de Andalucía, sino de la provincia de Cádiz, que se posiciona como la segunda productora a nivel andaluz, dentro del marco tan importante que supone para España, puesto que España también es una de las grandes productoras dentro de la Unión Europea, la cual compite exclusivamente con China, que es la que mayor aportación hace y la que mayores cantidades exporta. Y el delegado provincial de Agricultura de la Junta nos aporta algunos datos para que veamos la importancia que está tomando este sector en la sierra, importancia también económica y la importancia que tiene en el municipio de Prado del Rey. Tanto desde la delegación del Gobierno como desde la delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, pues apoyamos esta feria y lo seguiremos haciendo en años venideros. Creemos que es de vital importancia. También nos sumamos a la invitación de que toda la gente del sector y de los que no son del sector también, pues que puedan visitar esta feria el día 11, 12 y 13, que nosotros estaremos también allí en la presentación, en un evento que anualmente se va consolidando, que es un encuentro de productores, un encuentro de comercializadores, de estudiosos del tema, de técnicos y, cómo no, de consumidores, de un consumo que es magnífico y que tendremos que pelear, presidente de la asociación, tendremos que pelear para que la provincia de Cádiz, pues tenga una denominación de origen protegida de ese magnífico producto, de la miel, del polen y demás, que nos hace diferentes y que al igual que tenemos un aceite de primera en la Sierra de Cádiz, tenemos también una miel de primera y, por tanto, creo que tendremos que pelear para que podamos conseguir esa denominación de origen protegida. Y la alcaldesa de la localidad, además de recordarnos y de invitarnos a participar este fin de semana en este evento, Vanessa Beltrán ha reconocido y ha destacado que ya la miel es un motor importante económico de la localidad. Más de 40 familias viven de la misma. Desde el 11 al 13 de octubre celebramos la quinta Feria de la Miel, una feria que se ha ido consolidando poco a poco con el esfuerzo económico de las diferentes administraciones y aprovecho para agradecerle a la Diputación Provincial de Cádiz y personalmente a su diputado de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible, don Mario Fernández, y a nuestro delegado de Agricultura y Desarrollo de Pesca y Desarrollo Sostenible, don Daniel Sánchez, delegado de la Junta de Andalucía. La apicultura es uno de los motores económicos y de empleo más importantes de nuestro municipio. De ahí que más de 40 familias viven directamente de este sector. Por eso, desde el Ayuntamiento de Prado del Rey y desde las diferentes administraciones debemos apoyar con ahínco este sector. Es uno de los principales productores de miel a nivel nacional. Contamos con casi 30.000 colmenas que se encuentran ubicadas en un enclave paisajístico maravilloso como es el Parque de los Arconocales y el Parque de Grazalema. De ahí esa diversidad de sabores que se derivan de la miel y una calidad superior. Por todos estos datos, debemos de poner en valor la apicultura, debemos de poner en valor la miel de Prado del Rey y creo que con el trabajo de todas las administraciones lograremos llevarla al lugar que se merece y como ha dicho el delegado, conseguir la denominación de origen que para nosotros es muy importante. Destaca Beltrán que la feria estará dividida en varios bloques. Lo explica. Desde el Ayuntamiento hemos querido elaborar una programación diversa y variada para todos los públicos, desde los más pequeños a los más mayores y hemos dividido la feria en cuatro grandes bloques. El primer bloque es la jornada gastronómica donde los bares de la localidad elaboran varias tapas, todas con el ingrediente fundamental que es la miel y la ponen a disposición de todos los visitantes. Una zona de expositores y stand donde se podrán ver y comprar diferentes productos derivados de la miel como productos de cosmética, materiales para la apicultura, etc. Una zona lúdica donde los más pequeños podrán disfrutar de talleres, actividades, juegos, zonas de atracciones y demás. Y la parte de jornadas técnicas que harán los compañeros, el presidente de la asociación y la técnica Laura Gutiérrez y Luis Salguero, explicaron un poco el desarrollo de esta jornada. Habrá música en directo durante todo el fin de semana para amenizar la feria y así tener un poco más de distracción musical. Y aprovecho estos minutitos para dar las gracias a la asociación Hada por el trabajo que dedican año tras año porque son uno de los pilares fundamentales para que la feria salga adelante y desde aquí quería mostrarles mi agradecimiento. 700.000 euros tendrá el Ayuntamiento de Arcos para el Plan Invierte. La mayoría de este año se van a dedicar a la puesta en marcha de la primera fase de la obra de la piscina cubierta, en concreto 500.000. ¿Habrá otras actuaciones? Escuchamos al alcalde Isidoro Gambi. El Ayuntamiento de Arcos ha decidido emplear ese dinero en los siguientes proyectos. El primero de ellos, como ya todos ustedes saben, de esos 700.000 euros, 500.000 euros van empleados en la continuación de las obras de la piscina cubierta, que si todo va bien y los plazos se cumplen, en los primeros meses del año que viene, pues podrán empezar estas obras una vez adjudicada la obra en cuestión. Esa es noticia importante y destacada en los últimos días, en las últimas semanas, la continuación, gracias al Plan Invierte, de las obras de la piscina cubierta. Pero también el resto del dinero, unos 170.000 euros, se va a utilizar en llevar a cabo aspectos importantes en el mundo deportivo, en el mundo cultural y en el tema de infraestructuras muy importantes y necesarias para la ciudad. Bueno, aparte del dinero restante, también se empleará en la compra de material cultural, deportivo y mobiliario urbano. Que con estos 170.000 euros, se va a invertir en la iluminación de las instalaciones deportivas, vamos a cambiar las lámparas LED de las instalaciones del Antonio Barbadillo para acometer un ahorro energético importante y además vamos a cambiar también la iluminación en otras instalaciones deportivas de la localidad y de Gédula. Vamos a comprar también con este dinero, con los 170.000 euros restantes del Plan Invierte, vamos a comprar material deportivo, redes, porterías de baloncesto, de fútbol sala, material deportivo de todo tipo para la utilidad de las funciones que hacemos desde la delegación de deportes. Pero también es muy importante que desde un punto de vista cultural vamos a comprar material para mejorar nuestras bibliotecas, vamos a comprar material para mejorar las instalaciones de la Fundación Víctor Marín y por supuesto, por supuesto, vamos a invertir en mobiliario público, fundamentalmente en bancos, vamos a adquirir con este dinero 100 nuevos bancos, completamente nuevos, para redistribuirlo por la ciudad, vamos a comprar también con este dinero 100 nuevas papeleras para redistribuirle igualmente por toda la ciudad y también vamos a comprar limitaciones de madera para los parques infantiles, para algunos de ellos que por seguridad haya que imponerlo porque esté al lado de una travesía, de una carretera y para mayor seguridad de los niños limitar con madera estos parques infantiles. Y por último, 40.000 euros serán para la renovación de las butacas del Teatro Olivares Beas. Es muy importante destacar la renovación del patio de butacas del Teatro Olivares Beas. ¿Por qué? Porque es una demanda de que el patio de butacas hay que reformarlo, no está en buenas condiciones y fundamentalmente no está enumerado. una enumeración que facilitaría, por ejemplo, la reserva de entrada a las funciones que allí se realizan de manera continuada. Por lo tanto, es una inversión también importante, ascendente aproximadamente a unos 40.000 euros, la renovación de este patio de butacas. Es una apuesta que este equipo de gobierno hace por la cultura, por el Teatro Olivares Beas. Y además del plan que invierte, en un pleno extraordinario y urgente, también se ha aprobado la subida de las tarifas del agua. El alcalde dice que serán solo céntimos en la factura y dice que se hace por imperativo legal por un acuerdo del anterior equipo de gobierno que se sigue respetando. Por imperativo legal, y según lo acordado en el pliego de condiciones aprobado en la anterior legislatura, hay que actualizar la tarifa del agua todos los años conforme al IPC, al incremento de precios al consumo. Y esta vez la tarifa se ha visto incrementada, desgraciadamente, en un 1%. Es una subida insignificante, supone unos céntimos en la tarifa mínima, por lo tanto no creo que repercuta mucho en los hogares de la localidad. Pero sí quiero dejar señalado que es una actualización que se lleva a cabo en cumplimiento de pliego de condiciones aprobado en el año, creo recordar, 2012. Y por lo tanto había que hacerlo, y de hecho se hace todos los años. Ha sido, como he dicho, la aprobación de esta actualización de supone una subida de céntimos al bimestre de la tarifa del agua. Eso por un lado. Y por otro lado, el plan económico, nuevamente, que hemos tenido que llevar a cabo del plan invierte. El plan invierte, que saben ustedes que es aproximadamente una subvención que hemos recibido de diputación de unos 700.000 euros, por el cual el Ayuntamiento de Arco ha decidido emplear ese dinero en los siguientes proyectos. El primero de ellos, como ya todos ustedes saben, de esos 700.000 euros, 500.000 euros van empleados en la continuación de las obras de la piscina cubierta, que si todo va bien y los plazos se cumplen, en los primeros meses del año que viene, pues podrán empezar estas obras una vez adjudicada la obra en cuestión. Esa es noticia importante y destacada en los últimos días, en las últimas semanas, la continuación, gracias al plan invierte, de las obras de la piscina cubierta. Pero también el resto del dinero, unos 170.000 euros, se va a utilizar en llevar a cabo aspectos importantes en el mundo deportivo, en el mundo cultural y en el tema de infraestructuras muy importantes y necesarias para la ciudad. Y Ubrique, al llegar el otoño, al llegar noviembre, vuelve a ser teatro. Se ha presentado una nueva edición de su muestra teatral, de sus cuatro días de teatro con la comedia como protagonista, que tanto éxito tienen en el Francisco Fatou. La Delegación Municipal de Cultura de Ubrique ha vuelto a presentar una nueva edición de su campaña de teatro que se desarrollará entre el 9 de noviembre y el 30 del mismo mes. La misma tendrá lugar en el Francisco Fatou, la Escuela Redonda, y la comedia será el género que se desarrollará. José Manuel Fernández Rivera es el delegado de Cultura. Una campaña de teatro que viene enfocada en comedia, el género que nos gusta aquí en la localidad, un género que tiene esta aceptación y que el Francisco Fatou se nos queda pequeño con las obras que se suelen traer. Y este año vamos a comenzar las distintas obras desde el día 9 de noviembre hasta el día 30 de noviembre. Son cuatro obras que tendremos en la campaña, en el Francisco Fatou, todos los sábados, a partir de las 9 de la noche. Y el propio Fernández Rivera explica brevemente cuáles son las cuatro obras que se van a representar a lo largo del mes de noviembre. Empezamos por la obra del día 9 de noviembre, una obra de Los Pelópidas, de la compañía Sur y Panda. El 16 de noviembre, Descuadrados, de la compañía Padrana Teatro. El 23 de noviembre, Un hombre casi decente, de la compañía La Diosa Cómica. Y el 30 de noviembre, Una comedia rusa, de Verbo Producciones. Como he dicho, son cuatro obras de comedia, el género que suele gustar, y esperemos eso, que tenga la aceptación que ha venido años atrás. El precio de los abonos es de 26 euros y la sesión suelta costará 8 euros en venta general, 6 para los jóvenes y 5 para los mayores de 65 años. Este año, pues los abonos se van a poner a la venta a partir de las 11 de la mañana del día 21 de octubre. El abono, que en este caso, pues el precio es el habitual, el de 26 euros. Y en la semana, cada semana, de dicha función, pues se pondrán las entradas a la venta individualmente. En este caso, pues las entradas, el precio tendrá 8 euros, precio general, 6 euros con carnet joven y 5 euros con la tarjeta de más de 65 años. En este caso, pues son dos delegaciones las que suelen colaborar con nosotros, tanto la de Ubito como la del Mayor, dos delegaciones que apuestan también por el teatro y la cultura. Y lo que queremos es eso, que con estas buenas obras de teatro, pues el franticofato se quede pequeño, podamos disfrutar de unas noches más que interesantes, de buenos géneros de teatro y disfrutar de ellas. Y Arcos celebra este fin de semana el Día Internacional del Turismo. Se saca la fecha de la Feria de San Miguel para darle mayor realcia. Arcos conmemora este fin de semana el Día del Turismo, una fiesta que antes coincidía con la Feria de San Miguel y que ahora se ha pretendido darle un espacio y lugar propio, razón por la que se ha trasladado hasta el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de octubre con el objetivo de poner en valor los atractivos de la localidad hacia un sector que es uno de los motores económicos del pueblo. Mañana se llevará a cabo la entrega de premios de la promoción turística José Antonio Roldán Caro en el Palacio del Mayorazgo. Además, habrá jornada de puertas abiertas de las iglesias, los monumentos y lugares de interés del municipio. Cabe destacar que también habrá una jornada de visita al castillo dentro del calendario de cuatro días de apertura al año y una ruta monumental guiada previa a reserva además de visitas guiadas al yacimiento arqueológico de Sierra Aznar. Los vinos también tendrán lugar en esta jornada abriéndose las puertas de una nueva bodega que se ha instalado en la localidad en la carretera Arcos Algar. También habrá lugar para las actuaciones con un papel especial para el flamenco con un par de puestas en escenas de Titi Flore, bailador local el sábado a las 9 y a las 10 de la noche. A los niños se le dedicarán varias actividades el sábado entre las 6 y las 9 de la tarde en el paseo de Andalucía y la celebración se completará el domingo con el espectáculo ecuestre de la Asociación Cultural Ecuestre El Parón. El domingo será como decimos a las 12. Este día también habrá rutas por el Guadalete. Y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología que son estas. Hola, ¿qué tal? Después de la jornada otoñal del miércoles este jueves se vuelven a recuperar las temperaturas en la zona norte sobre todo en el extremo noroeste como podemos observar en el mapa de variación de temperaturas máximas tanto en la Comunidad de Galicia en el Principado de Asturias en el Cantábrico y también en Castilla y León. Una subida de temperaturas que se da más significativa de cara al viernes podemos observar como los colores en rosa y rojo se extienden a todo el tercio norte también a puntos del área mediterránea e incluso al archipiélago Balear. De cara a las próximas horas en el mapa de superficie podemos observar como seguiremos con tiempo anticiclónico tiempo estable las altas presiones dominando la península y también ambos archipiélagos. El jueves por la mañana estaremos atentos al viento de componente este con aporte de humedad que nos seguirá dejando todavía alguna gota en las costas catalanas también en las islas pitiusas y hará que crezcan nubes bajas en todo el área mediterránea. También amaneceremos con brumas y bancos de niblas matinales en Galicia en el Principado de Asturias en el norte de Castilla y León y en puntos de Castilla La Mancha. En el resto del país mayor estabilidad cielos despejados y el levante también intenso dejándonos rachas de 80 kilómetros por hora en el área del estrecho. En cuanto al archipiélago canario allí amaneceremos con inestabilidad con vientos alisios que nos dejarán en nubes en la cara norte de las islas e incluso con lluvias débiles durante la primera mitad del día. Conforme pasen las horas ya por la tarde tenderán a remitir las precipitaciones en la costa catalana persistirán eso sí en las islas pitiusas en el resto del país mayor estabilidad el sol como protagonista en la zona centro también y sur aunque contaremos eso sí ya otra vez con nubes y nieblas debido al viento de componente este con aporte de humedad en puntos de Castilla La Mancha al igual que a últimas horas en todo el área mediterránea. El levante seguirá también soplando con fuerza en el área del estrecho terminamos hablando de las temperaturas como decíamos en el extremo noroeste se recuperan las máximas valores de 27 grados en Urense 21 en Oviedo 24 en Palencia 22 en Bilbao 23 también en Soria descienden las mínimas precisamente en Castilla y León valores que no superarán por ejemplo los 6 grados en Palencia 8 en Valladolid 9 en Salamanca o 4 en Soria debido a este viento de componente este las máximas también bajan en el área mediterránea no superaremos los 21 grados en Barcelona 26 en Valencia los mismos que en Murcia o 29 en Almería los valores diurnos un día más los más elevados los encontraremos en Extremadura y en puntos de Andalucía con 31 grados en Cáceres 33 en Badajoz los mismos que en Sevilla y 30 en Jaén esto es todo por nuestra parte como siempre si quieren más información consulten en nuestra página web Y recordamos los principales titulares de esta jornada Prado del Rey celebra desde el viernes la quinta feria de la miel el Ayuntamiento de Arcos contará este año con 700.000 euros del plan invierte la mayoría de ellos irán a la puesta en marcha del inicio de la piscina cubierta Ubrique presenta un año más su campaña de teatro dirigida sobre todo a la comedia y que tendrá lugar en noviembre esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención volveremos con más información mañana aquí en Noticias Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz sean felices hasta mañana Noticias Sierra de Cádiz Noticias Sierra de Cádiz Noticias Sierra de Cádiz Noticias Sierra de Cádiz Noticias Sierra de Cádiz